Muy buenas noches, muy buenas noches, como la presentadora bien ha dicho, como veréis somos de fuera, somos del norte, somos unos muchachos recios, no somos de aquí, decimos hacha, higo e higera. Y venimos a representar desde nuestra humilde capacidad lo más tradicional de la tuna y por eso lo primero que vamos a hacer es cantar una de las canciones más tradicionales de la tuna, que es la tuna. Gracias. 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 Me haces aburrido esta expresión. Es una expresión demasiado triste. Me haces una alucina, pero es demasiado triste. Si, somos del norte. Sí, vale, no somos graciosos. ¿Podemos hacerlo un poquito más alegre y más animado? Claro, podemos. ¿Queréis que hagamos un poquito más alegre y más animado? ¡Vamos, intentad! ¡Alegria! ¡Vamos, intentad! ¡Es lo que nos gusta mucho que nos vale! ¡Gracias! 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 Bueno, ahora me quiero para el seguido porque la siguiente canción es una canción que queremos dedicar un compañero nuestro entre nosotros, ¿vale? Es una canción un poco melancólica, una canción que le gustaba mucho y que, bueno, que allá donde el día que esté, que la pueda disfrutar. De una manera que se llama Mi viejo sanzuada. ¡Gracias! Mi viejo sanzuada, ¿cuántos sueños? ¿Por qué? En mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis ruidas de amor son recuerdos del alma. Una tarde partí hacia extraña nación, pues no quiso el destino, pero mi corazón se quedó junto al mar, en mi viejo sanzuada. ¡Gracias! 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 En mi querida soñar otra vez, fue mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, ya mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. a soñar otra vez en mi viejo San Juan. La siguiente canción es una canción sudamericana que habla de lo que más nos gusta transmitir cuando vamos viajando por el mundo que es la alegría. Es una canción venezolana que se llama Estoy contento. Para todos. Para las vidas, una alegría. Vamos. 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 Vamos.